¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Minecraft en Cortijo Tomy Un día más en el cortijo Vamos a meterle caña al asunto Vamos a ponernos el gorrito Vamos a ponernos en la mano esta puertecita Y estos cofres Las puertas las vamos a dejar de momento sin poner Pero los cofres si vamos a poner Si me deja... Esto no va tan lagueado Esto es un cofre aquí Este cofre aquí Y este cofre aquí Para cuando traiga los animales ¿Vale? Esto está de un lag Vamos, no sé por qué Hoy tengo lag Ha decidido en Minecraft funcionar así hoy Vamos a buscar las cabres Las vacas Y vamos a buscar cerditos Y ovejitas Las ojitas no se pagan, las quiero Sinceramente Pero bueno Vamos a ver, tenemos ya una vaca aquí ¿Dónde hay otra? No, eh... Osos no Osos no quiero O sea Te la has ganado Te la has ganado Te la has ganado Que lag, que lag, que lag, que lag Tío, que asco de lag ¿Tú te puedes creer que con los dos que tengo? Eh... Con 6 gigas de RAM Destinada a Minecraft Y que funcione tan mal como funciona Minecraft Es que es acojonante, tío Acojonante Lo mal que funciona Minecraft Incluso teniendo lo de más potente O sea que si alguno quiere decir Bueno, me voy a comprar lo de más potente para jugar Minecraft No lo hagáis No sirve para nada Bueno, ok, vaca ¿Vienes o te hago un plano de cómo venir? Maja Encima se te lo piensa ¿Pero quieres venir? ¿Y? Hostia, aguanta un guantazo Ahora ella se tiene que atrancar ahí Venga, vamos para adentro, va Venga, dejad de la tonta Va, quitas aquí Mierda, lo he hecho mal No tenía que ir tan pronto A ver si la empujo un poquito más Perfecto Y plantamos la puerta ¡Hala! Puertecita planta Ah, vamos por lo siguiente Que serían Ovejas Y Cerditos ¿Cerditos? ¿Dónde habrá? No me ha parecido ver por aquí cerca Hoy va a tratar de El lag Y cerditos Traer de la quinta hostia Porque yo soy así Entonces traeréme cerditos De la quinta garajo Vamos 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 No, a ovejas de momento están portando bien Están viniendo Este lag no es normal, tío Es que no es normal A lo mejor para vosotros Estoy acostumbrado a jugar con esta Yo no La verdad es que no estoy acostumbrado Bueno, ¿qué? Tú ahora te ha empanado, ¿no? Tú has dicho ahora que eres tonta Y no te das ni cuenta Que tengo aquí la comida, ¿no? Venga, ya tengo dos vaquitas Las ovejitas vienen a este lado No me ha que arreglaron el bug Se puede hacer también con las cuerdas No hace falta traerlas así Sino con las cuerdas esas que Que han puesto de los De los de estos, ¿cómo se llaman? De los Caballos y todo eso Y se pueden traer Creo que se pueden traer Todo tipo de animales y cosas Lo que pasa es que como no salen slimes No puedo hacerme las cuerdas esas Con lo cual Mira tu caballito Mira el platero Allí Que arte tiene el platero Cerditos Esto lo vamos a arreglar Voy a cortar aquí, chicos Y ahora vengo Voy a mirar a ver Por qué tengo tanto lag Y toda la historia A ver si consigo arreglar O reducir el lag Ahora vengo Bueno, parece que se ha arreglado algo del lag Pero no gran cosa No sé qué coño le pasa hoy Que no tira No entiendo Pero bueno Minecraft ¿Qué operamos? A ver si me... No sé, tío No sé No entiendo por qué da tanto lag Va tan mal Carga tan mal las cosas Y toda la historia A ver si contamos los cerditos ya de una vez Cerditos Cerditos Mira, ahí tenemos otro burro Creo que había... Cerditos por aquí Podría haber Pero me va a tocar Irnos al otro lado Hostia, se me acaba de venir una idea Ahora A la cabeza Vamos Vamos, vamos, vamos Lo que me voy a hacer en casa Con vuestro permiso Claro que sí Pero madre mía Lo que me ha venido a la cabeza Para hacer A ver si encuentro algún cerdo O algo, tío Madre que parió a los cerdos ¡Eh! Te escuché ¿Y dónde hay más tuyos? Aquí hay más tuyos Pues si tengo que ir a esta casa Con estos cerdos Agárratelas Me parece que los cerdos son más Más ansinos El mejor truco es siete espaldas Así lo vas controlando en cada momento Lo malo Que te puedes caer en cualquier momento A ver Ya te ha quedado uno Venga que se nos hace de noche Y no empiezan a salir bichos Vienen los tres aquí Vienen bien flechados Vamos Vale que se nos hace de noche Vamos Vamos Parece que los tengo amaestrados Y ahí tú Que ya sabéis Ya habéis quedado ahí Uno se ha quedado perdido No Los dos se han quedado perdido Vamos hombre Que se hace de noche Bueno Bueno papá El otro si quiere venir que venga Si no que le den A ver si vamos llegando Va Digo Como me atacan los cerdos Ya Que lo he traído Vamos Así que el que he dejado perdido Se reproduce solo Que asco de lag Tío Que asco de lag En serio Que asco de lag ¿Te das cuenta? Se pueden meter la peña por aquí Vamos a arreglar eso Vamos a ver si nos siguen por aquí Ya se tiene que quedar ese allí ¿Qué? ¿Vamos o no vamos? ¿Chico? Espérate que se ha quedado reflexionando ¿Eh? Tenemos que dar un toque de aviso De vamos Va Vamos va Venga Y los bichos No hay bichos No se para que hablo Porque luego Me cago en la leche No se para que hablo para los bichos Toquecito Espabila te va No Dice que no Se hace desentresado Ahora se vuelve loco por la zanahoria Vamos Desde el quinto Carajo tío De puta madre Vamos cerdito Vamos cerdito O sea la primera puerta No la primera puerta No la puedo poner Porque el tonto de cerdito este Se ha quedado afuera Vamos chiquillo Vamos Que no es tan difícil Coño No es tan difícil Y se mete solo Bueno Decido meterse Yo le voy a decir que no Eh ¿Y esa oveja? ¿Cómo se han escapado las ovejas tío? Vale Yo he sido tonto Y me he dejado un agujero He sido tan tonto Que me he dejado un agujero Y el fondo ¿No? Si señor Que inteligencia la mía Vamos Es aquí La supremacia De la inteligencia Bueno Cuando quieras Cerdito Te Te entras ¿Eh? Que has venido Has venido de puta madre Hasta último momento Espérate que ahora es tonto Eh Ahora es tontico El pobre Y no se ha dado cuenta Que tengo una zanahoria En la mano Y que a él le encanta Vale Vale Y ahora tengo que sacar el trigo Y tengo que ir A por Las Que las Que las Espero que no Sea mal Te tengo aquí Cosas sin colocar Es la que imaginaros A ver La oveja ¿Dónde están? Hay una aquí ¿Y la otra? La otra está aquí Que no sé Ni cómo nos ha metido Dentro Vamos a ver ¿Vienes? ¿No vienes? Yo El Antonio El inteligente Espérate Como está tuerta No la ha visto ¿Sabes? No ve el Se meterá ahora por aquí La inútil Deja de saltar Venga ya para adentro Hombre 13 minutos Va a meter una mierda De dos ovejas Dos vagas Y dos cerdos Tiene guas a la cosa Tío Y sigue Sigue aquí Haciendo las gilipollas Porque no tiene otro nombre La oveja esta No tiene otro nombre ¿Sabes? Medidas táctricas Para animales tontos En serio Me está troleando O sea Me está troleando La oveja esta Tío En serio Me está troleando Pero ven para aquí Ahora se sale la una Ahora se sale una Para La pelea encarnizada Con unas ovejas Que me quisieron tomar el pelo Ja Pues nada Ya tenemos aquí Los tres tipos de animales Así Ya meteremos También la de La de los pollos Pero Ya la haremos Pues yo no la puedo meter aquí Tendré que hacer algo aparte Sí voy a darle A los cerditos Comida Para ver si puedo entrar por aquí No me da Venga Tengo un cerdito Un cerdito cabezón Que tiene más cabeza que cuerpo Y nos vamos a dormir Y a ver que hacemos Primero también antes de dormir Y toda la historia Comer Vamos a irnos con la comida Con la boca Con la barriga llena Con la boca La comida llena Anda que yo también Vamos a irnos con la Barriga llena A dormir Que asco de lag Que asco de lag Que asco de lag En fin Vamos a ordenar Ya que estamos aquí Y nos faltan 4 o 5 minutillos Para al menos hacer tiempo De los de estos Vamos a ordenar un poquillo Ya que estamos Esto Me lo llevo todo El cubo De momento lo dejo ahí Comida 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 Y cosas de tal No me entra nada más Esto lo dejo aquí Que es para tirar Esto Esto lo voy a dejar aquí también Ya Ahí mismo Esto lo dejo aquí mismo también Venga Ahí va A ver Aquí Zanahoria aquí no Aquí tiene que ir Aquí tiene que ir aquí Las setas Setilias Y los granos Aquí Carne De cerdo Tiene que ir Carne de ternera El pescado El panecillo Esto y lo otro Y el de la Esto lo voy a dejar aquí Zanahorias Atutiplenny Las sandías están ahí Ok Vale Perfecto Ya no tengo nada más aquí Para dejar No Eh Voy a dejar esto aquí Sí Y ya me llevaré Para hacer allí De esto Aunque me tengo que traer Zanahorias para allí Y vale Vamos aquí Venga Tengo otro Aquí Esto me lo voy a llevar Para allí Para hacerlo Que lo tenía que haber dejado ya Esto es cristal Esto también Esto aquí Bueno Esto lo voy a poner aquí Con cosas del nether Tengo Esto que estoy pensando Tengo que hacer también Los Los cartelitos Para todo Cartelitos Cartelitos También tengo que iluminar La La cacharra esta Esto es Para el horno Esto Me lo llevo Aquí Esto va aquí Eh Y esto No recuerdo mal Donde iba Iba aquí verdad No La pólvora Me la voy a llevar De donde la tenga No existe Está todo aquí Y Que más Eh El ojo Este Y voy a dejarlo aquí Porque va a ser Para las pociones Tengo que hacerme Lo de las pociones También Vale Vale Pues ya sabemos Que vamos a tener Que ir haciendo En estos Capítulos Que vienen El tema El tema Con esto Suficiente El tema De la poción Y todo eso También tenemos Que hacernos Algo Y también Empezar a hacer Cositas Del otro mod De la De la decoración De casa Y todo esto También Que tiene que estar Muy chulo Pues nada Chicos y chicas Hasta aquí Ha llegado el episodio De hoy Espero que no haya sido Muy molesto El lag Y toda la historia Espero que os haya gustado También Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Gracias!